¡Es tan insolible para mí! ¡Es tan insolible para mí! Mucho antes de mí, no dirás que ya había algo que estaba aquí ¿A quién juré amor enfermón? Si tras mi cuenta que ya regresa a mi larga ¡Es tan insolible para mí! ¡Es tan insolible para mí! Pero la vida es tan injusta y no me dejas estar en paz Viviendo en mis mejores años, me vuelves a cruzar Como la droga que me sirve hasta el mar Yo con todo mi corazón Y te robaste al pago ¡Es tan insolible para mí! ¡Es tan insolible para mí! ¡Es tan insolible para mí! Y no puedo dejarme a tu piel ¡Sant insolible para mí! ¡No te pierdas nada más! ¡No te pierdas nada más! Sin querer con tu y yo dejarnos en mi alma Pero bueno la vida es que me gusta y no me dejes estar en paz Viendo en mis sensores años se me vuelve a estar cruzando Como ladrona que me quita hasta lo marro un poco de mi corazón Y te robaste la mitad de la verdad Hasta mil veces he pensado en que el viaje ya cumplí Pero no puedo tener miedo, te lo voy a meter a amar Hasta mil veces he pensado en que el viaje ya cumplí Sin querer con tu y yo dejarnos en mi alma